Hola, mi nombre es Alberto de Lucas y soy actor, y estos son mis perfiles. Me he formado como actor en la Escuela Ánima Escola de Bilbao, en el Método Madrid, de Bonnie Morín, y he participado durante unos meses en un máster de formación actoral en la Escuela Visig, en la de Urco Lazaba. Además de eso, hice el curso de guión profesional de la mano de Pedro Rivero, y tengo pequeñas formaciones en producción y en dirección. Nos toca hacer del todo, porque de hecho hemos conformado una pequeña productora, un grupo de amigos, que lo que más nos apasiona es hacer cine, y de esa manera le damos cabida a nuestros proyectos personales. ¡Ay! Te juro por Dios que se la estaba cascando. Con libro de arte, con una foto de la maja desnuda. ¿Tú has visto la maja esta? ¡Chus más fea que su puta madre! Y lo único que estaba era allí diciendo, ¡Más vale que te compre el puto libro! Anda que, Nare, no pierdo el culo contigo. Pero si está con tus papeles como si le fueran a dar, yo qué sé, la cátedra de Relaciones Internacionales. Pues claro que sí, ya me puedo morir en su cara que ni se entera. Pues dile algo, ¿no querés más? ¿Pero tú me has visto? Aprovecha tú. Tú que puedes. ¿A quién? No, nada. De hecho no me ha vibrado el móvil ni una sola vez. ¡Hostias! ¡Hostias que lo tenía en silencio, tío! ¡D 아áma! ¡Bueno! ¡Le Gonna! ¡Min! ¡Mi safety! ¡Si! … ¡Sí! ¡¡Eto! ¡Eto!